Para mí es motivo de mucha alegría poder lograr esta conjunción con el equipo, con los peloteros, con los directivos para lograr ese trabajo en equipo que es necesario para poder lograr los triunfos y el campeonato. Agradecemos mucho al Padre Pepe que como cada año viene a echarles agua bendita y a darle a todos los peloteros motivación extra para que logren el campeonato. Bueno, estamos convencidos de que la reestructura que se hizo este año a los naranjados de los moncillos es una reestructura que va a rendir cuentas y muy satisfactores para toda la afición. Es algo muy importante y que constantemente estoy esperando, con gran alegría y gozo compartir este momento tan especial y tan importante a través de la Eucaristía, motivar a los muchachos para que precisamente en nombre del Señor iniciemos esta nueva temporada para que él nos acompañe durante toda ella y sobre todo la lleve pues ese feliz término del campeonato, ¿verdad? Y pues tiene mucho significado, yo creo que también los muchachos y todos pues le esperamos ya esta misa, es la octava que se realiza y yo creo que ojalá que se continúe así ya para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!